Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque vamos a continuar con nuestra aventura aquí en la ruina de Sobal. No creo que tengamos tiempo de involucrarnos. Oh vaya, qué bien. Parece que el día de hoy vamos a hacer misiones con los Tortolanos y vamos a iniciar con la Princesa Trangy. Los tiempos cambian y los Andalari deben adaptarse. Al día. Me alegra verte entera, Mayita. Nazmira es un sitio de pesadillas, pero parece que te las arregla para sobrevivir. Rokan y yo convencimos a la horda de que necesitaremos más apoyo. Ese está preparándose para reunirse con refuerzos. Todavía necesitamos la ayuda de Loloa. ¿Qué pasó con... ¿Cómo se llama? Wamsandy. ¿Y Jirik? Ya te cuento. Habla con Talanji sobre las posibilidades de obtener la ayuda de Wamsandy. ¿Y la idea de matar Jirik? Que los Loloa... ¿Dices que conseguiste la ayuda de Wamsandy y mataste a Jirik? Fascinante. Pero tenemos trabajo que hacer. Con esto quedan dos Loloa. Debemos acompañar a los Tortolanos en su peregrinaje hacia Torga. El Loloa Tortuga. Ah, bueno. Puedes venir. Pero no hagas ruido. Es un peregrinaje, no una fiesta. Así que vamos de peregrinaje. Lucho para ayudar a los que no se pueden proteger. Parece que nuestra suerte está cambiando. Tal vez consigamos la ayuda de Torga. Sándalas resistirá. ¿Y ahora este? ¿Por qué tanta prisa? Uy. Quiero saber un poco más sobre el peregrinaje. Peregrinaje, la cosa. Ah, creí que no te importaba. ¿Por dónde empiezo? Hacemos este peregrinaje en las mil una vez cada cierta cantidad de años. A veces pasan años. A veces pueden pasar veinte. Depende del momento en el que Torga está listo para contar una anécdota. Cuando oímos rumores y susurros de Torga tienen una historia de peregrinaje, venimos. Nos sentamos y escuchamos todas las historias de Torga. Luego se las contamos a todos los que nos cruzamos en el camino. Bueno, deberías considerarte afortunada. No es común ver a tantos de nosotros reunidos en esta forma. Es una anécdota que puedes contarles a tus amigos troll. Si es que te interesa. ¿Tienes alguna historia divertida? Bien, vete. Tengo cosas que hacer. Ahora Torga, el loa de los tortugas. Mi nombre es Lashk. No estamos aquí para unirnos a ninguna causa. Solo queremos escuchar las historias legendarias de Torga. No sé si querrás, pero puedes intentar persuadir a Torga, el loa de los tortugas. Para que te ayude en tu pelea contra los trolls de sangre. Puedes unirte a nuestro pleneidaje hasta Torga. Pero no hagas mucho al broto. Sigue el camino y reúnete con Kisha. Ella te indicará el camino a seguir. Baja la voz. Mis cazadores de la sombra y yo nos adelantaremos. No, te confío la protección de la princesa. Bueno, vayamos a ver a Torga. Pero recuerda no hacer ruido. No quiero perderme ninguna de sus historias. No es la primera vez que tengo que lidiar con ustedes, viejos tortolanos. Y sus historias interminables. Concéntrense y caminen. Creo que nos llevaremos bien, princesa. ¿Y ahora? Queda muy lejos. Y no sé cuál es mi problema con decir peregrinaje. Ahora sí lo puedo decir bien. ¿Qué cosas? Es en este camino derecho. ¿Y esto qué? Ah, una misión para después. Misión secundaria, misión secundaria. Misión legendaria. No me hago cuenta de esa. Odan siempre está en la descripción. Si quieren saber cuál es la. Aunque en este momento no estoy utilizando uno. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que vamos a hacer muchas de peregrinaje. En un principio. Saludos, señor. Estas tortugas se parecen muchísimo a las pandas. Me gustaría que se conozcan. Al igual que pues. O sea, es que hay unas que son súper parecidas. Obviamente también en el mismo modelo. Pero en la forma de actuar. La tortuga va muy bien con las pandas. Es como los volperas con los. Un poquito, no mucho. Eso sí, no se parecen tanto. Pero tienen algunas similitudes. Con los goblins. Ya casi llegamos. Y este lugar se siente. No sé. Un poco extraño. Porque es raro ver un lugar así como tan. Decaído. No sé cómo llamarlo. Pero con ese tipo de tortugas. Aunque son como milenarias, ¿no? Hola, Kisha. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy en medio de una pregrinación? Lashk me dijo que tú podrías indicarme dónde encontrar a Torga. ¿Una pregrinación? Pero si estás ahí parado sin hacer nada. Lashk dijo que tú sabías dónde está Torga. La primera. La próxima ve a molestar a otro. ¿Qué crees que soy? ¿Una guía de turismo? Yo solo vine a escuchar las historias de Torga. Mira. Sigue este camino. No te desvíes y encontrarás a Torga. Es una tortuga gigante. Es imposible no verla. Creo que será mejor que me marche antes de que venga alguien más a pedir indicaciones. Tortuga amargada. Pero vamos a seguir el camino. ¿No? ¿Y...? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno. Pues después. Yo creo que eso es para después, ¿no? Lo que ahorita nos interesa es llegar con Lashk o con la princesa Talangi o alguien. Reposo de Torga. Estamos cerca. Sí, estoy seguro que estamos cerca. La música cambió y todo. El ambiente cambió. Está rugiendo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Un lóo ha muerto? ¿La historia de Torga desaparecerán para siempre? ¡Torga! ¡No! ¿Quién le haría esto a Torga? Él solo quería contar sus historias. Te diré quién. Los trolls de sangre. Sígueme. Los haremos pagar. ¿Otro lo ha muerto? Uy. Torga era grande. No sé si lo ven, pero yo al principio no lo vi. Hasta ahorita lo voy a ver. Haré lo que sea necesario para mantener a mi pueblo a salvo. Esto es obra de los trolls de sangre. Sin duda. Llegaremos al fondo de esta situación. Debemos hablar con el espíritu de Torga para averiguar lo que pasó exactamente aquí y cómo vamos a detenerlo. Dije que ahora estás conectada a Wamsandie. Es hora de poner a prueba esa conexión. Necesitamos que Wamsandie nos ayude a hablar con el espíritu de Torga. Estoy listo para tratar de invocar a Wamsandie. Que Wamsandie vea a tus enemigos antes que a ti. Déjenme adivinar. Quieren hablar con el alma del pobre Torga. ¿Qué dicen si hacemos un trato? Tráiganme el alma de otro Loa y les permitiré hablar con el espíritu de Torga. No jugaremos este juego, Wamsandie. ¿Quieres el espíritu de un Loa que asesinaron a Jirik? Ve y busca ese espíritu. Siento el fuego en tu interior, Talanji. Aún así, mi ayuda tiene un precio. Ay, Wamsandie. Hay mucho por hacer. Habla, rápido. Para bien o para mal. Contamos con la ayuda de Wamsandie. Empecemos con la matanza. Clase de invocaciones. Siendo que están invocando algo oscuro y poderoso en el cadáver de Torga. Tienes que detenerlo. Debe haber un invocador usando la sangre de Torga para completar el ritual. Haz todo lo que puedas para detenerlo. No me quedaré aquí para mantener a Eto Tortolanos a salvo del otro de sangre. Sándalas resistirá. ¿Y las que? Compartiremos historias la próxima vez. Combustión de espantácaros. Todo esto es una locura. Creo que ninguna historia jamás superará esta. Bah. ¿Escuchas ese río insufrible? Son esos estúpidos espantácaros que están solucionando la sangre de Torga. Verás que los fríos. ¿Qué? ¿No los escuchas? Créeme. Están por aquí y hay que ocuparse de ellos. Toma este pergamino. Ya hemos lidiado con esos insectos antes. Léelo cerca de ellos y explotarán. Sí, sí. Estoy escuchando. ¿Qué necesitas tú de la muerte? Almas para el loa de la muerte. Bueno, pues necesita un millón de almas, ¿no? Hay troles de sangre por todo el lugar. No dejan nada de Torga. Están comiendo su carne. Eso es oscuro. Incluso para mí. Las almas de estos trolls de sangre están corrompidas por devorar a un loa. Quizás debas recordarlo en el futuro. Estas almas valen mucho más para mí. Más que sus almas normales. Si me traes las almas corruptas de esos trolls de sangre, invocaré el espíritu de Torga para ti. Tarde o temprano. Vaya, mira eso. Los demás por fin se decidieron a abandonar sus caparazones para acercarse. Ya era hora. Creí que éramos los únicos que se preocupaban por la muerte de Torga. Kisha, Lashk, nos encargaremos de estas lacras que despedazan a Torga. Deberías quedarte y ayudarnos a idear un plan. Los trolls de sangre son demasiado para ti. Bah, ustedes no nos dan órdenes. Tenemos que enseñarles una lección a esos carniceros. Esas cosas acabarán contigo. Son más feroces que los trolls de sangre que encontramos en el último peregrinaje. Bah, ustedes qué saben. Quédense si quieren. Nosotros nos adelantaremos. Conozco esta área como la palma de mi mano. Adelante, no me importa. Él actúa como si hubiera construido este lugar. Voy a aprovechar y voy a ir con ellos. ¿Dónde están todos? ¿Qué se hicieron ahora? No los veo, los necesito. Entrañas de Torga. Uy, pero es que los despedazaron. ¿Vean esto? Qué desgraciados. Vamos a leerle un pergamino a este. No, parece que no puedo. Entonces vamos a hacer esto. ¿Será que me toca matarlo y no va a poder? A ver si hago esto. ¿Me dará tiempo? ¡Ah, este maldito! Aquí no me dejó. Está difícil. Pergamino, vamos. ¿Funciona? No, no pude. ¿Cómo le hago el... Ya sé. Ah, sí funcionó. Tocó ahí, no sé. Hacer cosas distintas. Vamos a comer. Listo, continuamos. Ya comí. Ahora sí voy a concentrarme. Estoy un poco desconcentrado, la verdad. Y luego les cuento por qué. Bueno, vamos a matar más armas. Para... Juan Sandy. Como esta. Me gusta cuando me dan así de rápido. Este de aquí atrás... ¿Quién es? No sé, pero está súper grande. Vamos a leer el desfergáminos. Esperemos un poco. Un poco más. Ya. Listo. O sea, ya también. Lo hice bien porque no se vienen los otros a atacarme. ¿Veis qué onda? ¿Qué es el otro que me ataca? Ah, salió mi guardián. Aquí el único que dispara soy yo. Con las de fuego. ¿Eso qué? ¿Esa maldición qué? Ay, muere. A ver, me falta matar a uno. ¿Pero cómo hago que me ataque solo ese? Pues si me acerco, me atacará, ¿no? Así que acerquémonos. Decimos, ven, ven, acércate a mí. Para poder matarte solo a ti. Y más almas. A ver, le damosle un pergamino. Que no toca matarlos tanto. Tocale, le damos los pergaminos. Eso, sígueme. Sígueme. Así me gusta. ¿Otra alma y solo falta una? Sí. Qué hermosura, como recueben las almas. Y aquí está esta. ¿Qué invocas, eh? Esa cosa tan horrible. Geraldo se materializará nuevamente. No podrás detenerlo. ¿Y qué está haciendo? Es que invocando pre-explosión. No, ¿qué iba a sacar de esta? Eso. Ven, ayúdame, brujo. ¿Qué? ¿Un brujo? ¿Un cazador creo que también? No sé qué es lo que está atacando. Es demasiado tarde. El dios de la sangre está aquí. Ven, hablo por Gajun. Él guiará. Ustedes servirán o morirán. El cadáver de este loa me alimenta. Alimenta a Gajun. Sí, lucha entre siesta. Gajun tiene ser por su sufrimiento. ¿Ve? Pero no puedo destruirlo. Bueno, parece que la mejor decisión que podemos tomar es escapar de aquí. Bueno, ¿y qué? ¿Los otoranos que habían entrado? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dudas, no? ¿Dudas? Venga, en serio. Esto no lo olvidó una nada. O sea, pobre Tortuga la despedazaron y le sacaron todo lo de adentro. Qué desgraciados. Bueno, entreguemos Fio con Lask. Después con Talanji. Y últimamente con Juan Sandy. Puedo descansar más tranquilo. Ahora que sé que hay que menos de estas cosas en el mundo. ¿Tienes alguna historia divertida? Sandalar por siempre. ¿Ya es tarde? Entonces solo podemos esperar que Toga nos ayude a destruir lo que sea que haya visto. Creo que estas zapatillas están bastante bien. Que los Loa te protejan. Zapatillas nuevas. Ahí están. Unas rojas. Bien, ahora me llevaré de sus alma. Comunicación espiritual. Has cumplido con tu parte del trato. Así que yo estoy dispuesto a mostrarte lo que queda del alma de Toga. Necesitaré una parte de ti como conducto para la invocación de Toga. No te preocupes. Te volveré todo. O casi. Después de esto me marcharé. Claro que siempre puede volver a llamarme. Pero solo si tienes un trato en mente. Nos veremos pronto. Muy pronto. Y ahora viene lo mejor. Matar y matar para conseguir más almas. Palm Sandy. Estamos listos para que invoques al espíritu de Toga. Fuera. Toga. Están buscando tu espíritu. Saca la cabeza de tu caparazón. Princesa Talanji. Los trolls de sangre. Potencian a Junko. Con mis restos. Destruye los campamentos que rodean mi cadáver. Para debilitar a Junko. Los tiempos cambian y los Andalari deben adaptarse. Puede que no contemos la ayuda de Toga. Pero podemos frustrar los planes de los trolls de sangre. Que Juan Sandy vea a tus enemigos antes que a ti. ¿De verdad me necesitas? Sí, te necesito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres matar al heraldo de un dios de sangre? Seguramente podremos pensar en algo. La sangre corrupta de las cercanías está alimentando el poder de este monstruo. Por suerte para ti. Ya he oído historias sobre este tipo de cosas. Toma este pergamino, pero ten cuidado. Destruirá la sangre corrupta que está alimentando a Junko. Oh, y necesito que encuentres un pergamino que llevaba Hulbrook. Los llaman el pergamino de la mano del destino. Es muy poderoso. Lo necesitaremos. Te demoraste bastante. Necesitamos averiguar qué más traman estos trolls de sangre. Lashk, Kisha. ¿Tienen algo que pueda ayudarnos a ocultar nuestro plan? Por supuesto. Tengo pergaminos más viejos que tú. Kisha, fíjate entre mis cosas. ¡Ah! Esto podría llevar todo el día. Princesa, no te imaginas cuántos pergaminos tiene este anciano. Veamos. ¿Pergamino del Regreso Eterno te parece bien? No. ¿Te molestaste en leerlo siquiera? Pero déjalo a mano. Lo necesitaremos cuando terminemos con esto. Oh, cielos. Parece que este está escrito en el idioma de los dioses antiguos. ¿Dónde lo encontraste? ¿Nunca te conté esa historia? Fue sorprendente. ¿Por dónde empiezo? Concéntrense. No es hora de contar historias. Bueno. Aquí está. Pergamino de Invisibilidad. Pergamino de Invisibilidad. Pergamino de Invisibilidad. Tiene que ser este. Sabía que lo tenía en algún lado. Esto nos mantendrá ocultos lo suficiente para infiltrarnos entre los trolls de sangre. No te alejes de mí. Bien. Hora de moverse. Recuerden. No hagan ruido. Lo último que necesitamos es que los atrapen. Ay, qué juicioso. ¿Si yo qué? ¿Mi Invisibilidad qué? Claro. Hacer el trabajo sucio. Ahí destruir los campamentos, ¿no? Ay, no. Bueno. Sigamos por aquí. Vamos a buscar estas cosas. Esto no. Esto sí. Ahí lo utilizamos. No es el pergamino. Quieta, quieta, porquería. Estoy utilizando esto. Mis pergaminos. Quieres morir. Uy, vaya. Ah, vean. Acá hay uno de los tortolanos que decía. No, pero ¿ese brujo qué? Vamos, pégale fuerte. Eso. A ver, tortolano. Les contaré el relato sobre esto y los demás. Qué chismoso. Soy. Utilicemos el pergamino. Y vamos avanzando. ¿Dónde hay otro? Ah, aquí hay uno. Bueno, bueno. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere problemas? Aquí está otra. Listo. Estoy viendo otras dos. Que están como... Pues no hay nadie enemigo. Listo. Faltan tres. Ahí vamos súper bien. Les contaré el relato sobre esto a los demás. Qué bien. Me gusta. Pero faltan dos. Y por allí está... Nada más y nada menos que... ¿Cómo? No, esperen. Pergamino de Manuel. Destino recuperado. Ah, no. Nada, nada, nada. Casi digo algo que no debía decir. Tu sangre para gajón. Ah, tengo guardianes. Qué bien. Ahora dos. Yo no entiendo cómo es que salen. Nunca me lo explicaron. ¿Algún día se mencionará? ¿O será normal o no sé? ¿Qué es poquiza? Vamos a recuperar el pergamino. Y aquí lo estoy viendo. En el suelo. Bien. He visto cosas que te estremecerían hasta el caparazón. Finalmente, mi suerte. Ha empezado a cambiar. Alegra. Y falta esta cosa de aquí. Y ahora voy a ir con... Con locuras, ¿verdad? No, esperen, esperen, esperen. Voy a seguir el camino de estos locos. Uy, no. Uy, no. Voy a irme por aquí. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. ¿Veniste al lugar tan feo? Esperen, esperen. Voy a matar a estos. Qué demonios. Bueno, pues solo maté una. ¿Qué esperan? No sé. Vamos a mirar. ¿Y ahora qué quieres? ¿Conseguiste el pergamino y te encargaste de la sangre corrupta? Sí. Bien. Parece que tus acciones han debilitado a ese heraldo. Y conseguiste el pergamino. Ten cuidado. Es muy antiguo. Solbrook siempre hablaba sobre lo poderoso que era. Veamos si tenía razón. Forzando la mano del destino. Tengo buenas y malas noticias sobre esta empresa nuestra de descubrir al heraldo de Cajun. Primero las malas. Hay todo un ejército de esqueletos entre los nuestros y la próxima área supongo que usaron la sangre de Torga para arreglarlos. La buena noticia es que el pergamino que recuperaste de Holbrook puede invocar a la poderosa mano del destino. Y la otra noticia mala es que el pergamino se dañó cuando Holbrook murió y solo puede usarse una vez más. En fin. Toma este pergamino y destruye a ese ejército esquelético. ¿Algo más? Será mejor que nos adelantemos y veamos qué hacen los trolls de sangre. ¿Sabes? Creo que es posible que matemos al heraldo de Cajun. Esta podría ser la mejor historia que haya vivido un tortolano. Vengar la muerte de un loa y matar al avatar de un monstruo. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿dónde están estos malditos? Es que ya lo vi. ¿Cómo es que es el pergamino? A ver, ¿cómo lo son? Ah, solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez. Esperen, 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 esperen. No puse mucho cuidado. No puse mucho cuidado, no puse mucho cuidado. Vamos a utilizar aquí el pergamino. ¡Ah, ahora sí! ¿Ve esta cosa que es? ¿Una mano? ¡Ah, claro! Me tocó utilizar esto. La mano del destino. ¿Qué onda? ¿Y cómo camina? ¿Miren? Hola, soy la mano del destino. ¡Ja, ja! Ah, para curarme. Claro. ¡Uy, esa cosa! ¿Qué está contra élites? ¡Oh, lo mando a volar! Están aquí ya muy bien todos. Vamos a matar a puros gélites. ¡Uy, qué era eso! ¡Ah, vamos a ver de aquí! Aquí matamos a todos. ¡Eh, me está gustando este! Esta mano está loca. Yo nunca imaginé que fuera a pasar algo así. ¿Qué hice? La mano del destino se ha sacrificado. Te llevaré a un lugar seguro. El destino puede ser amable. ¡Ay, tan amable la mano del destino! Gracias. ¿De verdad me necesitas? Sí, claro. Forzando la mano del destino. Vi la destrucción desde aquí. Tal vez deba tratar de restaurar ese pergamino. Ya sabes, por las dudas. ¡Uf! ¡Vaya! Una dieta libre de loa. La princesa Taranji cree que ya casi estamos listos para matar al heraldo de Gahun. Tal vez tenga razón. Tal vez ya estamos todos muertos. ¿Quién sabe? Lo que sé es que los troles de sangre de aquí están... Están desmembrando y transportando partes de Torgha. Porque lo que yo veo está usando el cuerpo del pobre Torgha para sus rituales de sangre. Esto tiene que terminar. Ver roles a esos trozos de carne de trole de sangre, yo buscaré la forma de deshacerme de ellos. La próxima, ve a molestar a otro. ¿Ralasca? Bien, vete. Tengo cosas que hacer. Tritura los cráneos de los trituracráneos. Mira, Mayita. Me alegraré cuando hayamos matado a ese heraldo y todo regrese a la normalidad. Hasta entonces tendrás que lidiar con esos troles de sangre monstruosos. Los trituracráneos encantados, ¿verdad? Por lo que sé, esas cosas tienen alguna especie de conexión con el heraldo. Tal vez por eso son tan enormes. Si asesinas a esos trituracráneos, tal vez delitemos al heraldo de un poco más. O puede que se enfurezca aún más y nos asesina a todos. Ya veremos. Sí, sí. Te estoy escuchando. Haré lo que sea necesario para mantener a mi pueblo a salvo. Santificación del suelo. Estaba muy cerca de debilitar a este heraldo. Mayita, este es nuestro ataque definitivo. El área cercana rebosa con magia de sangre. Mientras peleabas, yo estaba creando unos totems que pudieran purificar la magia de sangre del lugar. Toma estos totems y coloca a los orcas para desterrar la magia de sangre poco a poco. El heraldo se volverá vulnerable y podremos matarlo. Venganza para los caídos. Vamos. Debemos estar preparados para destruir al heraldo del dios de la sangre. Sí, sí. Ya vamos. ¿Cómo avanzan, no? O sea, ellos están tranquilos y yo qué. Aparición de Yungo, vean. Bueno, una aparición por ahí al fondo. Bueno, vamos a empezar. ¿Sube por eso a esta o no? Son cosas grandotas. Pues no tanto. Ahí va la primera caída. Ahora los totems, ya los vi. Vamos por este. Tenemos este de aquí. Me siento como es de ahí la hora. Partes de Torga. Uy. Me faltaba esto. Un anillo. De los nuevos, claro está. Bueno, volvamos. Un totem por aquí. Y este se va a morir. No alcance. Allá hay una en las cuatro. En las grandes. Ya vamos por ella. Listo. Vamos por ti. Tu sangre para Gajun. Mi sangre nunca se da de Gajun. Más bien. No quiero que nunca se da para Gajun. Lo que pasa en alguna parte me roban. Y se la dan. Aquí queda otra. Ya que estoy con esta. Le cuento las grandes. Pero vamos a matarlas a todas. ¿Por qué me robas el agro? No, mentira. Eso está bastante bien. Que esas tontas estúpidas. Que uno necesita ayuda. Uy. Esa cosa tan grande. ¿Nos abrió qué? ¿Qué onda con él? ¿Contra quién pelea? ¿Qué onda? ¿Qué onda con él? Nos llevamos tres partes. Espera, 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 espera. Aguanta, aguanta, aguanta. Ese oso está re loco. Pero le vamos a ayudar. Y aquí está la última. Bueno. No quería que fuera así. Con esta locura tan grande. Pero bueno. Tenía que pasar, ¿no? Osito, ayúdame. ¿Estás fuerte? Y ahí están las partes que me faltaban. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora vamos a ir a entregar. Pero no puedo subirlo porque está en combate por el osito. Ya. Bueno, seguimos derecho. Y según creo, porque dimos la vuelta, ¿no? Sí, dimos la vuelta. Ve, no caí en cuenta. Hasta este momento. Entonces yo quería que ya estábamos por terminar. Tal cual. La vuelta exacta. A ver, pido con Kisha. Ah. ¿Qué quieres? Tú. ¿Ya conseguiste la carne de loa? Sí. El resto de Torga no merecen esto. Allí también encargaré de que su cuerpo se destruya como corresponde. Te demoraste bastante. ¿Para con Lashk? Compartiremos historias la próxima vez. La princesa Taranji dijo que tuvo la sensación de que la magia de sangre se disipaba en el interior de Torga. Espero que esté en lo cierto. Baja la voz. Hay mucho por hacer. Habla. Rápido. La magia de sangre del lugar se disipa. Debemos atacar ahora. Antes de que los trolls de sangre obtengan más ventajas. Yungo. Bien, bien, bien. Ahí vamos bien. Geraldo de Gahun. Llegó la hora, Mayita. La sangre de magia ha perdido suficiente fuerza y ahora podemos lastimar al aldo de Gahun. Necesitaremos la ayuda de todos para detenerlo. Nos veremos en el interior de Torga. No tenemos que fallar ahora. Si los trolls de sangre controlan la sangre de Torga, ya no habrá forma de detenerlos. Que tus vestimentas luzcan las calaveras de tus enemigos. Comencemos por Zandalar y por Torga. Hace muchos años que no siento una pasión semejante. ¡Por Torga! Espera que los demás conozcan la historia de cómo matamos al heraldo de Gahun. Listo. Ahora vamos a entrar. ¿Será que se lo puedo matar? ¿O va a ser algún inesperado que ya se nos va a escapar? Es típico, ¿no? Por eso lo digo. Son nada contra Gahun. Sufrán y mueran. No señor. Ya habían empezado sin mí, ¿eh? Esto termina. ¡Ahora! Mi pueblo ya no vivirá con temor a ti y a tus trolls de sangre. El Adalí de la Horda y yo vendremos por ti y te destrozaremos en mil pedazos. ¡Ay, sorprendente! ¡De verdad lo hicimos! Me vendría bien un descanso. En efecto. Regresemos al santuario. ¿Al santuario? Ah, pero el de aquí. No, ¿cómo así? Yo pensé que se refería a este lugar que se llama Sobal. Bueno, entonces salgamos y entreguemos. No sé si al llegar aquí, porque como ya ha empezado el combate, te dijeron algunas líneas, pero... Por si algo me las perdí, ¿no? Sería una lástima que fuera pasado eso. Pero no pensemos en eso. Ya lo he hecho, he hecho está. Lucho para ayudar a los que no se pueden proteger. Yungo, heraldo de Gahun. Se acabó Mayita. Los trolls de sangre ya no cuentan con la magia de Torga para nutrir su ejército. Sé que esperábamos tener a Torga de nuestro lado, pero al menos detuvimos a los trolls de sangre. Debemos encontrar a Rokan y los demás y a Kawa si sigue con vida. Eh, parece que Lashk quiere algo. Si quieres Lashk, Mayita sea. El regreso eterno de Torga. Bueno, lo logramos. Pero eso no quita que el plan fuera una locura. Aunque hay una cosa por hacer. He visitado a Torga durante años. Me conté historias de pergaminos poderosos. Uno en particular que se usa para dar descanso a los espíritus de Loloa. Creo que tú deberías ser el que lo lea. Y es que tienes la inteligencia para leerlo, claro está. Bah. Mejor toma el pergamino antes de que me arrepienta. Sí, sí. Estoy escuchando. Bueno, vamos a utilizarlo y a ver qué pasa con Torga. ¿Alejemos la cabra? Adiós, Torga. Recordaré las historias que me contaste. Y las compartiré con los demás. Y yo me aseguraré de que todo nuestro pueblo sepa de tu valentía contra Gajún. No descansaré hasta que Gajún y los trolls de sangre no sean más que un recuerdo. Te lo juro, Torga. En el nombre de... Esa tortuga vieja y astuta. No estaba lista para descansar. Quería reencarnar. Cuida bien de ese Loloa, Lashk. Este Adalid y yo tenemos que buscar más ayuda. Bueno, está bien. Pelearemos a tu lado contra este dios de la sangre, princesa. Pero deja de molestarme. Seguramente puedo convencer a los demás tortolanos que siguen en Nazmir para que nos ayuden. Tal vez Shulk y Cajosh también vengan. Gracias a los dos. Su lealtad significa mucho para mí. Y todos los Zandalari. ¿Y ahora qué quieres? Nos comprometeremos con esto hasta el final. Lashk y yo tenemos mucho en que ocuparnos si vamos a ayudar. Incluso sé dónde podríamos ir para encontrar a ese amigo troll que tienes. Y también a Caguá. Solo espero que no muera más. Es que la verdad ya fue demasiado. Y miren, aquí tenemos este logro. Bueno, parte del logro. Terminamos el capítulo hoy. ¿Eso quiere decir que en el siguiente video continuamos con Kisha? ¿O eso creería? Porque ya terminamos esto, ¿no? ¿Quién es la misión de objeto de unificación? Pero bueno, eso es para las misiones secundarias. Espero que me haya gustado mucho este video. Y qué bien que Torga fue a reencarnar a una pequeña tortuguita. Bye, bye. Llegamos. ¡Gracias!